vi el ataque a la sede de express news y noticias en portugués el hecho vandálico que fue captado en vídeo dañó la fachada de esta casa editorial las muestras de solidaridad y apoyo no se han hecho esperar más de 33 personas han sido arrestadas cuando los manifestantes anticonfinamiento se enfrentaron con la policía en el centro de londres después de que los agentes intentaran disolver la manifestación vacaciones de verano en el extranjero podrían estar en riesgo ante la amenaza que representa el aumento de casos en europa así lo advierten expertos y parlamentarios de la oposición la unión europea y el gobierno británico intentan resolver impases generados por el suministro de las vacunas contra la cobit 19 luego de que la autoridad europea sugiriera que vetaría las exportaciones al reino unido de las vacunas fabricadas en laboratorios europeos por su parte el primer ministro llamará a los líderes de la unión europea en un intento por detener la imposición de la prohibición de las exportaciones de las vacunas la unión europea en 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 unión europea en